Para mí fue muy importante, fue un paso que lo quise dar, porque sabía que en Cruz Azul no se me estaba dando la oportunidad y yo necesitaba jugar, entonces creo que conseguí un equipo muy bueno en una situación complicada, pero sabíamos que lo podíamos sacar, creo que va a ser un partido complicado por lo que ellos tienen, pero también muy intenso de las dos partes. Nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar conscientes de lo que jugamos, a lo que nos estamos jugando, Cruz Azul tiene buen plantel y que por ahí no se le venían dando las cosas con el nuevo entrenador, ahora van agarrando confianza y se está viendo la intensidad o cómo quiere jugar su entrenador, hay que estar conscientes de que son equipos grandes, que en cualquier momento te pueden sacar la diferencia, entonces estar pensando y estar concentrado los 90, 95 minutos que dura el partido.